Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Muy buenos días, niñas y niños! ¡Chirrín! ¡Muy buenos días, adultos en casa! ¡Sí! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Para que todas las niñas y los niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Chirrín! 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 ¡Martina! ¿Alguna vez estuviste a los zapapá? ¡Ay! Allí se encuentra el pueblo Yarecha. ¡Sí! Muchas veces llegaba volando hasta allá. ¡Es hermoso! ¡Ahí aprendí este saludo! ¡Ay! Escucharlo llena nuestro corazón de alegría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Empezamos? ¡Empecemos! ¡Chirrín! ¡Bien, niñas y niños! Ha llegado la hora de calentar nuestro cuerpo. Y lo haremos moviendo las diferentes partes. ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Genial! Muy bien. Entonces comencemos. Vamos a empezar. ¡Ah! Comenzamos, comenzamos. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Vamos a hacerlo con los dedos primero. ¡Sí! ¡Sólo los dedos! ¡Ahora! ¡Muy bien! Vamos a mover las muñecas y los dedos. ¡Dedos, muñecas! ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora movemos dedos, muñecas y codos! ¡El codo! ¡Muy bien! ¡Ahora dedos, muñecas, codos, hombros! ¡Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello! ¡Excelente! ¡Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, el pecho y la cintura también! ¡Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, pecho, cintura! Y para terminar, dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, pecho, cintura, cadera, rodillas, pies. ¡Vamos! ¡Todo el cuerpo a la vez! ¡Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, pecho, cintura, cadera, rodillas, pies! ¡Dedos, muñecas, codos, hombros, cintura! Y luego, y luego el nobo no pudo soplar la casa de ladrillos. ¿Te das cuenta, Lexa? Porque estaba hecha de un material muy, pero muy fuerte. ¡Wow! ¡Así es, Chancay! ¡Oh, hola, hola, hola! ¿Están hablando del cuento de los tres chanchitos? Sí, Héctor. Estamos hablando de los cuentos. Sí, y de la gran imaginación que tuvieron las personas que lo crearon. Héctor, ¿te acuerdas cuando inventábamos historias y cuentos con nuestros abuelitos? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Sí, creábamos historias hermosas. ¡Ay, qué épocas tan bonitas! ¡Oh, un momento! A mí me encanta crear cuentos. ¿Qué les parece entonces si creamos un cuento, así como lo hicimos la vez pasada? Y con la ayuda de las niñas y los niños, realizaremos las acciones que se mencionan en el cuento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Es un superjuego! ¡Tienes que empezar! Sí. ¿Quieres contar el cuento tú, Alexa? ¡Perfecto! Está bien. Hace mucho tiempo atrás había dos hermanos. Ellos disfrutaban mucho, mucho, mucho jugando juntos. Niñas y niños, imaginemos que estamos jugando. ¿Sí? ¡Vamos! Ustedes háganlo como quieran y como puedan. ¡A jugar! A estos hermanos les gustaba correr y saltar. Cuando veían las mariposas, se emocionaban muchísimo y saltaban muy alto. ¡Oh! A ver, ¿cómo saltas? ¡Para saludarlas! ¡Hola, mariposa! ¡Vamos! ¡Vamos todas y todos! Imaginemos que queremos alcanzar las mariposas para saludarlas. ¡Mariposa, ve! ¡Hola, mariposa! ¡Mariposa! ¡Hola, mariposa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mariposa! Y también les gustaba nadar y pescar en el río. ¡A nadar y pescar! ¡Vamos! Estoy usando una caña de pescar. Un día, mientras intentaban sacar unas manzanas, ¡asentara para comer manzanas! ¡Sí! ¡Vamos, Díaz y Díaz! ¡Ustedes también! ¡Ah, sí! ¡Alcancé una deliciosa manzana! De pronto, los hermanos vieron a un conejo que estaba entre los arbustos. ¡Ahí está! Entonces, decidieron seguir al conejo para ver dónde vivía. Niñas y niños, ¡vamos! ¡Sigamos al conejo! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero, 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 caminemos despacio para que el conejo no se asuste. Tienes razón. ¡Shh! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Shh! ¿Qué bien lo hace, Chancay? ¡Sí! ¡Ya está! Había tanto arbusto que parecía un laberinto. ¡Uy! Entonces, los niños empezaron a caminar en puntas de pies para ver dónde estaba el conejo. ¡Vamos todos a caminar en puntas de pies! ¡Uy! ¡Pies, pies, pies, pies! En puntas de pies. Sí, el más alto de los niños lograba ver por dónde estaba la salida del laberinto de arbustos. Pero el más pequeño, no. Entonces, el niño que podía ver la salida del laberinto de arbustos, guía el camino diciendo, ¡Caminemos hacia adelante! ¡Caminemos tres pasos hacia adelante! ¡Uno, dos, tres! Luego dijo, ¡Caminemos tres pasos hacia un lado! ¡Uno, dos, tres! ¡Caminemos cuatro pasos hacia el otro lado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y retrocedamos tres pasos. ¡Uno, dos, tres! Al final del laberinto de arbustos, vieron que el conejo corría en zig-zag, zig-zag, entre los árboles. ¡Vamos todas y todos! ¡Corramos en zig-zag! ¡Uuuh! 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 ¡Ah! ¡Zig-zag! ¡Zig-zag! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ahora sigo yo. ¡Ay! El conejito se metió dentro de una cueva muy oscura. Entonces los niños y las niñas empezaron a cavitar despacio con las manos hacia adelante para no chocarse. ¡Cuidado, cuidado! ¡Está muy oscura! Estoy cerrando mis ojos para imaginarme que estoy en la cueva oscura. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Logramos salir! ¡Sí! Estaba muy oscuro. Cuando lograron salir de la cueva, vieron al conejito cruzando el río. ¡Ah! Saltando de una piedra a otra. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Háganlo con nosotros! ¡Ah! ¡Chu! ¡Uuh! ¡Chu! 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 Cortos. A ver, cortos. A ver, cortos. Dos. 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 Ven. Cuatro. Ven. Pero también daban pasos largos. Muy largos, Alexa. ¡Oh! 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 ¡Largo! ¡Oh! ¡Muy largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hú! ¡Ya está! ¡Y... ¡Para allá! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ay! Tenían que hacer mucho equilibrio porque las piedras estaban mojadas y podían resbalarse. Cuidado, cuidado, Chancay. Casi me caigo. Los hermanos estaban muy cansados y decidieron terminar de cruzar el río nadando. ¡Vamos, todas y todos, al agua! Muy bien. Cuando el agua estaba en calma, nadaban despacio. Muy despacio. Pero cuando la corriente aumentaba, empezaban a nadar muy rápido. ¡Oh, me lleva la corriente! ¡Cuidado, Alexa! ¡Cuidado! ¡A nadar, Chancay! ¡Vamos! Estoy nadando. Muy rápido, muy rápido. ¡Uh! 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 ¡Ajá! Miren, desde aquí veo como todos y todas están nadando en sus casas. ¡Guau! ¡Oh! Los dos niños estaban muy cansados. ¡Uh! Nadar los había agotado. ¡Ah! ¡Uh! Se sentaron a descansar. Vamos a descansar. ¡Ay! ¡Ay! Y además, decidieron que ya no iban a seguir al conejito. ¡Adiós, conejito! para reponer sus fuerzas. Ven, Alexa, ven. Yo me voy a echar aquí abajito. Vamos, niñas y niños. ¡Hola, tú también! ¡Descancemos! ¡Mmm! ¡Uh! Vamos a inhalar. ¡Ah! Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Tomamos aire. Lo botamos. ¡Ah! Pero, 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 enorme fue la sorpresa de los niños al ver que el conejito se acercó a ellos. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! El conejito también estaba muy cansado. Échate, conejito, échate. Y colorín, colorín, ¡este cuento llegó a su fin! ¡Sí! ¡Bravo! Niñas y niños, nos hemos divertido mucho. Sí, Chancay, qué hermoso cuento hemos creado juntos. Pero, ¿saben qué? ¿Qué? Ahora vamos a respirar profundamente para ayudar a nuestro cuerpo a regresar a la calma. Sí, 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 sí. Muy bien. Inhalamos por la nariz, llevando la cabeza hacia atrás, y exhalamos por la boca, como si soplásemos una pluma hacia arriba. Vamos a hacerlo. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo, llevando la cabeza hacia atrás. Tomamos aire. y a soplar. Regresamos. Y vamos, una vez más. Con la cabeza hacia atrás, inhalamos y exhalamos. Imaginamos que soplamos la pluma hacia arriba. ¡Ay! Eso es. ¿Vamos a hacerlo una última vez? ¡Sí! Ya. Ya, muy bien. Tomen aire, inhalen, y exhalen. Niñas y niños, recuerden secarse el sudor con una toalla. Aquí tengo la mía. Y también tomar agua para hidratarse. Y lavarse las manos con agua y jabón. Muy bien. Oigan, ¿qué les parece si después del programa dibujamos, pintamos o modelamos lo que más nos ha gustado de esta actividad? Podemos utilizar masa, plastilina o, qué sé yo, alguna cosa para modelar. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Bien. Niñas y niños, háganlo ustedes también en casa. La van a pasar re contra la regueta bien. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, Martina. ¿Cómo adivinaste? Es que la semana pasada nos mostraste cómo podemos leer canciones con imágenes o dibujos. Exacto, Martina. ¿Y de qué crees que trata esta canción? A ver. Veo a una señora que tiene varias canastas con frutas. Parece que las vende. Sí, Martina. Es una vendedora y estaba componiendo una canción tipo pregón. ¿Recuerdas que hace unas semanas escuchamos algunos pregones? ¡Ah! Son los cantos que cantaban las y los vendedores en las calles. Sí, los cantos que cantan los vendedores. También improvisamos cantando nuevos pregones. Sí, eran muy graciosos. ¿Te acuerdas que cantaste que los helados estaban calientitos? Sí, Martina. Y que las escobas eran bien ricas. Pero las escobas no se comen. ¡Fue muy divertido! Y tengo una sorpresa. Te cuento que hemos recibido algunos videos de niñas y niños que inventaron sus propios pregones. Martina, ¿y ustedes en casa? ¿Quieren verlos? ¡Sí! Me llaman la frutera porque vendo muchas frutas. Venda, venda caserita, lleve a su casita. Esta frutita está muy baratita. Vendo mis verduras, vendo mis verduras. Me llaman la verdurera. Venda, venda sus ricas verduras. Venda caserita, lleve a su casita. Venga caserita, lleve a su casita. Están muy baratitas. Lleve a su casita. A mí me llaman la panadera porque vendo ricos pasrecitos. Lleve caserito para su rochito. Cambié. Lleve caserito. Tengo flores de muchos colores. Lleve caserito. Me llaman la lechera porque vendo leche fresca, cremosita y branquita que contiene su hollita. Comparte con amigos, comparte con familia y salve todo. Tome su leche fresca, tiene vitaminas, tiene calcio, tiene hierro. Tome su leche fresca. ¡Qué lindas canciones! Me dan ganas de comprarles todo a estas niñas y niños tan talentosos. ¿Y entonces ahora tú estás escribiendo nuevos pregones? Sí Martina, solo que los estoy dibujando para que las niñas y niños que se están acercando al mundo escrito y recién están conociendo algunas palabras y letras, sí puedan cantar la canción leyendo estas imágenes. Mira, ¿qué viste aquí? Niñas, niños, ¿reconocen quién es y qué vende? ¡Ah! Es una señora que tiene unas canastas con frutas. Entonces, si vende frutas, ¿qué oficio tiene? ¡Es una señora frutera! Sí, y además canta pregones. Y aquí tengo otros dibujos para organizar la secuencia de este pregón. Así todas y todos podremos leer la canción con imágenes y cantar juntos. ¡Qué lindo! ¿Y cómo es este pregón? Mira las imágenes. ¿Tú qué piensas? ¿Y ustedes, niñas y niños? Martina, mira este detalle. ¿Qué tienen las canastas? ¿Cómo crees que cantará? ¡Vendo ricas frutas! ¡Sí, Martina! Vean y escuchen este pregón que he compuesto para leer con imágenes. Yo vendo ricas frutas porque frutera soy. Y si lo cantamos dos veces. A ver, voy a apuntar. Dos. Ahí está. Entonces queda así. Yo vendo ricas frutas porque frutera soy. Yo vendo ricas frutas porque frutera soy. ¿Y qué frutas estará vendiendo? Miren, ¿las reconocen? ¡Mangos! ¡Me encantan! Muy bien, Martina. ¿Y estas? ¡Manzanas! ¿Y estas? ¡Piñas! ¿Y ahora? A ver... ¡Parecen maracuyás! Muy bien, Martina. Son maracuyás. Ahora a cantar la canción. Tengo mangos y manzanas, piñas y maracuyás. Dos veces también, entonces. Ahí está. Tengo mangos y manzanas, piñas y maracuyás. ¡Qué lindo! Podemos leer canciones con imágenes. ¿Tienes más frutas para seguir cantando? Claro, Martina. Seguimos con el pregón. Cantamos la segunda parte. Entonces vamos a poner estas otras imágenes aquí, en una segunda fila. Muy bien. ¡Ah! Entonces podemos leer las dos filas. ¡Exacto! Ahora la canción es más larga. Cantamos esta segunda parte. Aquí tenemos varias frutas. Las reconoces. Estas son... ¡Parecen naranjas! Bien, Martina. Y ahora, niñas, niños, ¿reconocen estas frutas? Esa fruta se come en mi amada Amazonía y en otras partes del Perú. ¡Plátanos! ¿Y este? ¡Limón! También vendo naranjas, plátanos y limón. ¡Dos veces! También vendo naranjas, plátanos y limón. Niñas, niños, ¿reconocen estas frutas? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! Chirimoyas y papayas, uvas fresas de ofertón. ¡Dos veces! Chirimoyas y papayas, uvas fresas de ofertón. Entonces, ya podemos cantar todo el pregón leyendo las imágenes. ¡Claro, Martina! Niñas, niños, adultos en casa. ¿Cantamos juntas, juntos? Voy a acompañarme con el ukulele. Yo vendo ricas frutas, porque frutera soy. ¡Frutera! Yo vendo ricas frutas, porque frutera soy. Tengo mangos y manzanas, piñas y maracuyas. Tengo mangos y manzanas, piñas y maracuyas. También vendo naranjas, plátanos y limón. ¡Dos veces! También vendo naranjas, plátanos y limón. Chirimoyas y papayas, uvas fresas de ofertón. Chirimoyas y papayas, uvas fresas de ofertón. Frutera, fruta tan rica casera, frutera. Ya se va, ya me voy. 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 Ya se fue, ya me fui. ¡Ay! Y yo también ya me tengo que ir volando. ¡Qué rápido! ¡Pasó el tiempo! Se acabó, se acabó, la sesión ya se acabó. Terminó, terminó, hasta una nueva ocasión. ¡Chau, Martina! ¡Chau! ¡Adultos en casa! Este es un espacio donde reflexionamos sobre lo que hemos visto en el programa. Hoy hemos realizado un cuento en movimiento que nos invita a explorar el espacio que nos rodea, mientras realizamos las acciones que hacen los personajes de la historia. ¡Sí! Ha sido muy divertido, ya que podemos movernos, y ello permite que las niñas y los niños puedan expresar sus emociones y promueve su imaginación. ¡Exacto! También nos hemos puesto muy creativos al crear nuestros propios pregones leyendo las imágenes. ¡Me encantó! Sí, fue muy emocionante, porque antes tuvimos que organizar las imágenes para poder crear el pregón. ¡Súper divertido! Sí, ¿y ustedes ya crearon sus propios pregones? ¡Anímense a crear junto con sus niñas y niños! ¡La pasarán recontra requete bien! ¡Niñas y niños! ¡Ahora sí, nos despedimos! ¡Nos vemos mañana en Aprendo en Casa! ¡Les mando un abrazo al corazón! ¡Y yo les mando otro con mucha energía para que las conserven el resto del día! ¡Hasta mañana! ¡Por la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!